Bueno, estamos en Argentina. Después de cortes, acá la aduana nos revisó hasta el último rinconcito. Nos revolvieron todo, nos pasaron los bolsos por el escáner. Perdimos un montón de tiempo, pero bueno. Ahí ya hicimos todos los papeles. Nos queda cruzar y ver hasta dónde llegamos hoy. A ver si dormimos en una estación de servicio en la ruta o ya veremos. Pero ahí nos vemos. Buen día, amigos. Bueno, primer mañana en Argentina. Son las 8 de la mañana. Nos están matando los mosquitos. Así que ahí estamos calentando una agüita. Y nos vamos a la ruta. Dormimos acá. En la YPF de Yuto. Como al salir para Bolivia. Un lujo. Bueno, hoy vinito rico y cocinando a dos hornallas. Ahí tenemos los fideos. Ya estamos haciendo la salsita. Tenemos acá todos los cacharros. Estamos de lujo acá en el camping. Buen día, amigos. Buen día. Acá estamos en Argentina nuevamente. Camping municipal de Campo Quijano. Muy tranquilo. Lindo. Barato. Con todos los servicios. Encima ahora vinimos en esta fecha. Que ya está más movidito. Tenemos buffet. Está re, re bueno. Almuerzo y cena, me parece. ¿Eh? Buen día, amigos. Bueno, acá estamos en el camping. Hoy es domingo. Está re lindo la gente tomando mate. Algunas preparando el fuego. Re tranquilo el camping. Gigante. Ahí viene Berta, me parece. Me pasó por abajo justo recién. Berta. ¿Cómo ven? Buen día, amigos. Bueno, acá estamos en la refinor de Rosé de la Frontera. Acá dormimos. Tenemos un poquito de lío en la cangú. Porque, bueno, como saben, estamos volviendo a nuestros pagos. En Salta aprovechamos a ir al mayorista. A comprar alimento para las perras. Así que estamos medio cargados. Pero, bueno, acá dormimos de lujo. La verdad que siempre nos recibe bien acá la refinor. Tenemos baños, duchas, comedor. Acá antes había otro comedor que nos quedó el Wi-Fi. Por eso estamos acá estacionados. Así que, bueno, disfrutando de esta mañana nublada. Hoy vamos a seguir para San Miguel de Tucumán. Vamos a ver si visitamos el dique, el Cadillal. Y seguimos para Frías a visitar a amigos que nos dio el viaje. A futuros viajeros. Así que, bueno, vamos rumbo sur. Bueno, ahí vinimos a conocer el dique, el Cadillal. Está medio feo el día, pero bueno, acá está todo verde, todo hermoso. Así que vamos a ir a ver qué tul. Hay mesitas, juegos. Lo dijiste, ¿eh? Sí, ve. Sanitarios. El Cadillal, a ver, lo vamos a ver. Ahí vamos a bajar. Qué lindo. Eso que no nos acompaña al día, pero está... Todo re prolijo. Hermoso. Todo verde, mirad. Capaz que nos vamos para las Termas de Redondo, gente, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Que no conocemos. Lo quiero. Y bueno, llevo un poquito de tiempo también. Para visitar ahí con los amigos, familiares. Cosas para hacer. siempre haciendo amigos y acá una se pone celosa bueno amigos estamos en termas de río hondo ahí vamos a ver donde vamos a dormir porque llegamos medio tarde no sé si queremos pagar camping por la hora que es y bueno ya mañana iremos a disfrutar en el complejo termal ahí ya estuvimos viendo así que a buscar lugar ¿qué onda? ¿cómo está eso? termas de río hondo ¿y cómo está eso? está llovinando mañana van a abrir esta dicen de arena mientras tanto el palto en el agua estás muerta se sale humo se sale humo buen día amigos desde termas de río hondo dormimos acá en el playón este frente al nuevo hospital todo el playón para nosotros toda la noche con luz la verdad que re tranquilo re seguro allá pasa la ruta 9 tenemos una acción ahí para ir al baño ahí nos estamos tomando unos matecitos y hoy nos vamos para las termas de vuelta me parece hasta que no tenga la piel arrugada y luego voy ahí tenemos acá la covacha nos pusimos acá atrás a tomar mate anoche nos comimos una pizza en el centro para no cocinar un espectáculo muy lindo termas de río hondo muy prolijo la verdad que muy muy lindo a nosotros que no nos gusta mucho la ciudad pero esto es re tranquilo re prolijo re limpito re turístico hay de todo para hacer donde comer donde alojarse impresionante felicitaciones a Santiago del Estero a termas de río hondo porque la verdad muy prolijo todo muy lindo las termas a nosotros nos salieron gratis por el carnet de discapacidad pero si no no están 300 pesos así que también es barato un lujo para todo el agua en uno dos bueno acá parece que estaba meando pobre acá estamos en el río dulce en río hondo en termas de río hondo es grande ancho tiene agua se metió no no todavía casa negra muy prolijo todo almorzando como están como están esos sanguchitos ah que rico mortadelita pan coca curington coca y ahora hacer más ahora nos vamos no vamos no vamos no vamos no vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!